La quie de Abreu, también la quie de atrás el Pampa Viallo, Abreu que no pudo bajarla, rechazó mal Vivas, allí va Abreu, saca a traverso, penal, sí, estaba Vivas, estaba a traverso, Aníbal Jai entendió que lo bajaron al uruguayo y es penal. Va a venir el centro, observen como la pelota que supera a Abreu se la termina devolviendo Vivas, le mete un codazo claro penal, fue penal, perfecto Aníbal Jai, perfecto, observen el codazo de Vivas sobre Abreu, clarísimo penal, un regalo del fondo de boca porque Abreu había perdido la pelota, terminan facilitándole las cosas y permitiéndole que San Lorenzo se ponga en ventaja con este penal. Va a ir Gorosito, tiene la apertura del marcador San Lorenzo, va Gorosito, Gorosito, ¡Gol, gol! No te va a perdonar, busca abajo a su palo derecho a Bondancier y toca suave al otro costado y define Pipo Gorosito, la clava contra el palo. No se pueden cometer estos errores en alta competencia, un regalo de Brasileño Luis Fernando en posición ofensiva, el toque hacia atrás viene para Silas, aquí está Silas dominando a Silas, para el Pipo Pipo que levanta, viene para el Pampa ya sacó Lorenzo, el Pipo para el gol el Pipo, gol, gol 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 tendrá que avisarle al fondo de la defensa de Boca que el partido empezó hace casi media hora un maestro Gorosito para puntear esa pelota y después se quedan todos esperando que la pelota pica mal, aparece Gorosito el resto se duerme no reacciona, esa es la sutileza fantástica de Gorosito y después cuando parecía que era sencillo sacarla, la pelota le pica a Lorenzo pero aparece Gorosito otra vez en escena para definir un Boca que está dormido, golpeado sin reacción ahora perdiendo 2 a 0 con San Lorenzo el Pipo Biagio no puede traverso viene para Abreu el toque para Zapata está solito Biagio para el tercero viene el centro pasado está Abreu Abreu que la quiere bajar Sila que le va a entrar entera ¡Sila! ¡Goloso! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de San Lorenzo! ¡Paulo Silas! ¿Dónde la pusiste? ¡Negro! ¡San Lorenzo 3! ¡Bocas 0! Para definir Silas, la jugada había empezado por la izquierda con ese pelotazo de Zapata que llega siempre a todas Y Silas, miren el contraste, Boca desesperada, Silas te mira, apunta, le pega suavecito, una maravilla Una maravilla la definición del brasileño, un Boca golpeado Que da muchísimas ventajas y además que tiene frente así a tipos muy cerebrales que piensan, que piensan mucho como tipo Y en este caso como Silas, una maravillosa definición del brasileño GOL, 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 GOL de San Lorenzo, San Lorenzo 4, Boca 0 Nuevo Exo Maxi Bicel, máxima potencia Ya era casi una debacle la necesidad de Boca y los agujeros que aparecían en defensas y encima Silas Encima Silas, que elige, quien puede dudar, así como eligió el lugar en el primer gol Quien puede dudar que la picó suavecito, quedándose con el mejor camino para definir el partido Silas Otro golazo de Pablo en este partido, resuelto, un Bocatimorato liquidado Se van lentamente todos los plateísticos Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV Es fácil, agregá con tu celular, cámara o filmadora Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos ¡Soy el barrio de vuelo! ¡Soy el San Lorenzo!